La dupla de mujeres han logrado difundir los beneficios del bambú o de la caña de tacuara en nuestro país a través de una plantación donde tienen más de 15 especies y fabrican todo tipo de productos, licores, muebles, estructuras, productos astronómicos y ahora también incursionaron en la creación de libros para niños para poder acercarles a ellos el cuidado del medio ambiente y también la cultura del bambú que no tanto conocemos en nuestro país así que bienvenidas, muchas gracias por este espacio Muchas gracias por la invitación Ana Laura, no las presenté, disculpen Ana Laura Antunes y Lucía Krojer ¿Está bien dicho? Muy bien Cuéntenos cómo surge esta idea y en qué etapas están de su proyecto Bueno, surge en 2011 después de que yo me gané una beca para ir a China me fui a estudiar dos meses sobre el bambú sin saber que acá había o nada yo me formé como diseñadora industrial así que bueno, nos enseñaron todos los procesos y subprocesos y después de los desperdicios de una fábrica iban como materia prima a otra o sea, dos meses de llegar de noche y cenar bambú así que volví para acá y ahí me di cuenta que lo que conocemos como caña tacuara es una especie de bambú una variante que no hagamos nada con esto entonces ahí empecé siendo docente en la escuela de diseño a dar talleres, charlas, un poco así y después fuimos desarrollando distintos emprendimientos a lo largo de este camino hace 11 años desmitificando un poco nada no, porque históricamente la usamos como arma en las guerras de independencia sin saber que era uno había sido el único uso para las banderas, para las lanzas, arcos y flechas, caña de pescar la tacuara en realidad es una palabra de origen guaraní que significa madera hueca y entonces en realidad, si yo les muestro fotos seguramente tú le puedas decir a una especie y capaz que tú le decís a otra porque en realidad es como una palabra más cultural, no necesariamente científica y bueno, ahí estamos, porque de hecho tenemos un departamento que se llama tacuara en boca que significa rebrote de tacuara y no es menor, entonces como volver a recordar nos gusta pensar que son como señales que nos dejamos o nos dejaron para volver a ver la abundancia que tenemos que ahora que está tan en auge esto de la sustentabilidad, la regeneración y que tenemos los recursos escasos porque durante mucho tiempo los usamos como si fueran infinitos ahora tenemos la necesidad de ah, pará, entonces aquello cómo lo podemos usar, aprovechar así como el agua y otros recursos hay muchos más recursos entonces de la tacuara que nuestro bambú por ejemplo bueno, nosotros hace 11 años que trabajamos solamente con una especie con esa sola especie hacemos estructuras para eventos, exhibidores, alimentos, licores productos de cosmética como que tiene un montón de posibilidades de industrias, digamos, diferentes además de la educación que es como nuestro eje y ahora además de todo esto, de todas estas posibilidades que ustedes plantean empezaron con libros ¿cómo son esos libros? ¿de qué se tratan? son libros para toda la familia, son libros que los dibuje y los escribe Ana el primero salió en 2018 que es Volá Bambú y bueno, este año motivadas también por el sueño de ser mamás y bueno, de crear nuestra familia, somos esposas, estamos casadas desde 2021 se agujero el resto de la colección, son 7 libros y este año vamos a salir con la reedición del primero y el segundo que se llama Misión Panda ¿y qué tiene vinculado el tema de la maternidad? ¿cómo es el tema? no, en realidad nuestra idea era, bueno, juntar los fondos para poder hacer el tratamiento que necesitamos hacer a través de la venta de los libros y bueno, qué mejor excusa que un libro que es para toda la familia, que es para niños trata de esto, de un panda que se encuentra en un espacio que es Aurora de las Sierras, que es nuestro lugar que se enseñan a hacer cometas bueno, como que tiene todo un bagaje de aprendizaje está bueno porque combina un poco de fantasía con la bajada de la realidad, ¿no? el parque, las historias suceden entre que jugamos, enseñamos como temas de cultura, de sustentabilidad tiene actividades creativas para hacer y es como también un manifiesto de nuestras creencias y bueno, un poco de los ancestros un poco de la tierra de poder educar sobre todas las especies que hay tiene actividades creativas al final del libro como para poder entablar una conversación con los niños el primero que es Bola Bambú te enseñamos a hacer una cometa el segundo te enseñamos a hacer un arco y flecha porque tiene que ver parte de la historia con eso y siempre decimos también que es como una manera de educar a los adultos a través de los niños porque son libros para toda la familia en realidad ¿Dónde es el predio que tienen todo el proyecto? el centro del proyecto de ustedes en la ruta 39 entre San Carlos y Aiguá después de varios años de trabajar con Bambú dijimos necesitamos un espacio para poder materializar todo esto y bueno, ahí es sobre la 39 mismo a 50 minutos de Punta del Este y ahí bueno un lugar precioso de Uruguay esa ruta más de 6 hectáreas que introducimos 15 especies distintas introducidas al monte con el propósito de conservar y regenerar la flora y fauna nativa y bueno, también poder convivir entre esas especies es dimitificar un poco esto de que es un problema es una plaga, es una invasión solamente digo, en realidad es abundante, crece rápido y bueno, ahí hemos hecho talleres, estructuras hacemos domos no todo lo hacemos nosotras ahí hicimos un domo, una yurta como también para que sea un parque demostrativo donde en realidad el templo es naturaleza ¿Y ahí mismo venden los productos los subproductos que sacan del bambú? Todavía no estamos cosechando cañas de ahí está en desarrollo la parte de plantación y sí, vendemos ahí y vendemos a través de alianzas Sí, en la página web Compartimos, ¿cuál es la página? www.planetabambú.com Perfecto En las redes sociales también nos encuentran por ahora Planeta Bambú y Aurora de las Sierras Perfecto Bueno, Ana Laura Untunes y Lucía Crojer muchas gracias por esta entrevista se nos acabó el tiempo pero bueno, todos los éxitos son lo que viene Muchas gracias Tenemos consejos Sí, tenemos consejos Ante Gracias